En Colombia se roban 10.000 vehículos al año, es decir, la escandalosa cifra de 30 robos diarios. Los delincuentes aprovechan cualquier oportunidad para realizar el hurto, como lo muestran las siguientes imágenes. Cuando el semáforo queda en rojo y el trancón apremia, estos delincuentes aprovechan para atracar, con gorras, tapabocas y armados intimidan a este conductor que llevaba el vidrio abajo. Se le llevan sus pertenencias. Al oír, muestran sus armas como símbolo de arrogancia para que nadie los persiga. Fíjese cómo actúa esta banda de aladores de carros. Los dos hombres visualizan el vehículo que su dueño acababa de sacar de la casa. Uno de los delincuentes mira hacia adentro de la vivienda, mientras el otro revisa la manija y hace una seña de que el robo está fácil. En el último intento, el ladrón abre la puerta del copiloto. Segundos después, ingresa al vehículo y con herramientas especializadas, prende el vehículo y se va. El dueño se percata y sale por la puerta principal, pero ya es demasiado tarde. Lo único que queda es llamar a las autoridades. De una forma bastante particular, fue robado un vehículo de un lavadero de carros ubicado en el sur de Bogotá. Supuestamente el que se robó el vehículo de nosotros, se hizo pasar por mi papá y le dijo al lavador que lo iba a correr. En las imágenes se ve claramente cuando el tipo, en vez de pararlo, lo que hace es salir con el vehículo a toda velocidad. La ciudadanía exige mayor respuesta de las autoridades. Mientras tanto, la recomendación es tener precaución y tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar ser víctima del hurto. Si eres propietario de un vehículo, recuerda asegurarlo contra todo riesgo. Si estás interesado en comprar un carro usado, acude a portales seguros como el nuestro. Y no olvides verificar el estado legal del vehículo y sus antecedentes. ¡Gracias!